El amor de mi vida Y que me apareciste con tu sonrisa Alegrándome la vida Tu curaste las heridas Que el pasado había dejado Y de la tierra al cielo El amor que me has brindado Me mantiene ilusionado Entregándote mi vida Si, este amor que siento Solo Dios podrá acabarlo Pero Dios sabe que te amo Y sé que le están de acuerdo El amor de mi vida Hoy dejó que le robara un beso Y de sus labios he quedado preso Y su corazón quedó vivida El amor de mi vida Sabe que mi amor le pertenece Que cada beso me fortalece Y mi aire sale de su risa